El E-Tourneo Custom sube el listón en el segmento de vehículos multiusos y combina una nueva plataforma concebida para ofrecer la máxima versatilidad y comodidad con un eficiente sistema de propulsión eléctrico alimentado por batería que permite ofrecer una autonomía de conducción de hasta 370 kilómetros. El E-Tourneo Custom es uno de los cuatro modelos totalmente eléctricos que Ford Pro va a ir lanzando en Europa hasta 2024 y ofrece espacio para acomodar hasta a ocho ocupantes. El nuevo modelo dispone de una completa oferta de detalles premium, incluyendo asientos traseros ultraversátiles montados sobre raíles, puertas laterales eléctricas manos libres, sistema de sonido B&O, tarjetas de acceso digital, techo panorámico de cristal y un innovador volante inclinable. El sistema de propulsión de este vehículo eléctrico multiactividad también ofrece la conducción con un sistema One Pedal para lograr una mayor eficiencia energética, además de una experiencia de conducción más cómoda y relajada.